Una familia lleva más de 12 horas esperando a que sea recogido el cuerpo sin vida de un hombre de 55 años de edad que se desempeñaba como instructor del SENA. Asegura su hermana que desde anoche han estado esperando y temen a que el virus pueda contagiar a los demás que residen en esta vivienda. Se llamó a la EPS, se llamó a la Secretaría de Salud, no han venido. A las 4 de la mañana se le informó a la señora Marcela Navarro que está encargada por la Secretaría de Salud para estos menesteres que ya venían, que ya venían, que media hora, desde las 4 de la mañana y nos preocupa la proliferación del virus y la mutación que va a ser. En una silla mecedora se desvelaron toda la noche pues la insistencia a la entidad correspondiente fue negligente al no recoger el cuerpo sin vida. Se espera una respuesta por parte de la Secretaría de Salud con referencia al aumento de las muertes y la negligencia al atender este tipo de casos que pone en riesgo a las familias.